Hoy te vamos a mostrar cómo participar en el nuevo launchpad de Bybit, la verdad que tiene una pinta muy interesante y también vamos a ver cómo participar en un airdrop para llevarnos los tokens nativos del exchange de CoinCal. Estos tokens pueden tener una revalorización muy alta próximamente cuando sean listados en el mercado. Empecemos explicando cómo funciona el launchpad de Bybit, aunque ya hemos participado en otros anteriormente. Básicamente un launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado. Ya nos lo dice aquí directamente, obtén acceso anticipado a tokens de proyectos prometedores directamente en Bybit. Si vamos a ver los anteriores que han sido listados, por ejemplo tenemos el de Casta, tenemos una rentabilidad en esta ocasión de 2.213%. Y es que si vamos a la gráfica del token aquí podemos ver en el primer minuto el mechazo inicial que tuvo esta moneda llevando el precio pues a 2.213% de rentabilidad. Ocurre lo mismo con el de Real, también tenemos por aquí la gráfica, que en los primeros minutos también boom, mechazo inicial súper fuerte. Es aquí donde tenemos la oportunidad de capitalizarnos y llevarnos una muy buena recompensa. Ocurre prácticamente lo mismo con todos los proyectos que han sido listados en el launchpad de Bybit y es por eso que tenemos una gran oportunidad de capitalizarnos. Antes de empezar, si no tienes cuenta en Bybit, recuerda que estamos colaborando con ellos y por crear la cuenta con nuestro enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo, te vas a llevar 20 dólares totalmente retirables. De hecho, para que veas que esto es cierto, porque a mí también me llega algo de recompensas por cada usuario que se registra, si vamos a la pestaña de mis recompensas, ya que es aquí donde vas a ver el saldo reflejado, puedes ver las recompensas que ya he tenido. Tenemos aquí, por ejemplo, 0,1 USDT, tenemos 1 dólar, 20 dólares, 10 dólares, 20, 80 dólares y ahora mismo tenemos aquí 40 USDT para reclamar, ¿vale? Lo tenemos en formato de e-drop, pero esto básicamente es por invitar a familiares o amigos. Simplemente le vamos a dar a solicitar y acabamos de recibir estos 40 USDT en spot y son completamente retirables, ¿vale? Tú puedes hacer lo mismo, te vas a llevar 20, si no tienes cuenta en Bybit, la creas, realizas tu CAIC y tu primer depósito de 100 dólares o más. Súper fácil. Tenemos un vídeo en el cual está todo explicado paso a paso, te lo dejamos por aquí arriba. Así que bien, pasemos ya a ver cómo funciona el Launchpad. Estamos en la página principal del Launchpad y vamos a darle a entrar ahora para ver todas las opciones que nos ofrece. En esta ocasión tenemos el token PipeIRE, ¿vale? El proyecto lo tenemos aquí, la página web, whitepaper, términos y condiciones y mucha más información. Y actualmente estamos en el periodo de instantáneas, ¿vale? Van a ir haciendo capturas para ver el saldo promedio que tengamos de tokens MNT. Estos tokens los podemos encontrar listados en CoinMarketCap en el ranking 38, la verdad que no están nada mal. Y actualmente tienen un precio de 0,53 céntimos de dólar. Básicamente es el token que necesitamos para participar en el Launchpad, en la suscripción, ya que tenemos dos formatos. Principalmente la de suscripción, en la cual nos garantizaremos poder participar en el Launchpad. Y por otro lado tenemos una lotería únicamente en USDT, ¿vale? Necesitaríamos tener USDT en nuestras billeteras para poder participar. Esta opción la vamos a descartar ya que es más improbable que podamos ganar. Nos tienen que tocar estos boletos ganadores para poder participar y ya llevarnos los tokens. Pero en esta ocasión es más sencillo ya que únicamente teniendo los tokens MNT ya estaremos participando, ¿vale? Aquí abajo tenemos más información sobre las dos suscripciones. Y en la que nos interesa la del token MNT, debemos tener un mínimo de 50 tokens MNT. Y el máximo de tokens que podemos ganar para participar en el Launchpad es de 5.000 tokens 5.11. En esta opción ya debería de aparecerme aquí el saldo reflejado, pero nos indica que debido al gran volumen de cálculo de activos, es posible que se produzca un retraso en la actualización de tu saldo, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de paciencia. Todavía quedan unos 4 días y 15 horas para que vayan haciendo estas capturas. Y básicamente solamente debemos tener 50 tokens en nuestra billetera. En la parte inferior tenemos también el cronograma en la cual nos explican cómo funcionan los 4 periodos, ¿vale? Tenemos el primero de ellos, que es el periodo de instantáneas, el que estábamos explicando, en el cual básicamente debemos tener saldo MNT o USDT en el caso de que queramos participar en esta opción de lotería, que a mí no me interesa mucho. Pero en este caso debemos tener el saldo MNT en nuestra cuenta spot de derivados o cuenta de trading unificado, ¿vale? Podemos tenerlo en diferentes opciones, ya que nos indica aquí también que puede estar en staking, en launch pool, ahorros flexibles, etc., ¿vale? Va a contabilizar. Aunque estemos haciendo staking o lo que sea, este saldo va a contabilizar. En el periodo de suscripción es importante tener el nivel 1 de CAIC aprobado, ya que si no, no vamos a poder participar. Esto, como siempre lo decimos, es opcional cada persona que decida lo que considere. Pero si quieres participar en este tipo de eventos vas a tener que tener el CAIC verificado. Seguimos bajando y tenemos también el periodo de distribución, ¿vale? Nos dice que tengamos en cuenta que solo podemos recibir un máximo de 5.000 tokens del launchpad y que el importe que supere este límite se asignará a los participantes que no hayan alcanzado este tope en función del resultado final de la asignación. La cantidad correspondiente de tokens que vayamos a recibir se deducirá de nuestra cantidad comprometida. Es decir, por ejemplo, en el caso del token MNT, si nos toca un boleto y podemos comprarlo, se nos va a restar de nuestros tokens MNT y nos darán los tokens de FIRE, ¿vale? Aquí lo tenemos. Seguimos bajando y tenemos por último ya los resultados de la asignación y será cuando recibamos estos tokens para poder empezar ya a operar en el mercado. Aquí abajo tenemos más información como la asignación total de tokens, suministro inicial, precio, ¿vale? Lo vamos a comprar a 6 céntimos de dólar. Total asignado para el launchpad son 3,400 millones de tokens y están repartidos con la mitad en suscripción y la otra mitad en lotería, ¿vale? Lo tenemos aquí. A continuación tenemos el límite por suscripción, que son 5.000 tokens, ya lo hemos visto, y cada uno de estos boletos tendrá 170 tokens FIRE, ¿vale? Si vamos a la calculadora, vamos a multiplicar para ver cuánto nos saldría estos 170 tokens en el caso de que tengamos uno de estos boletos y multiplicaremos 170 tokens por 0,06 céntimos de dólar que vale cada uno de ellos. Estaremos comprándolos por 10 dólares, 10,20, y tendremos la oportunidad de venderlos en los metrazos iniciales. Si tenemos un poco de suerte y ocurre esto, podremos hacer un 2.000% o una salvajada de este tipo. En cualquier caso, vamos a volver a subir para ver bien las fechas, ya que lo tenemos aquí todo de forma súper detallada. El periodo de instantáneas, que es el que nos encontramos ahora mismo, es desde el día 30, que estamos hoy mismo, hasta el próximo día 5 de diciembre, ya que empezará la suscripción, el periodo número 2. En este momento es importante estar atentos porque será cuando nos asignarán los tokens en función de lo que hayamos tenido comprometido durante estos cuatro días, ¿no? Las capturas que nos hagan o el saldo que tengamos de USDT en nuestras billeteras, y nos aparecerá un botoncito para que le demos a suscripción en función del balance que hayamos tenido, ¿vale? A continuación, el mismo día, tendremos el periodo de distribución. Será cuando calculen internamente qué cantidad nos van a asignar en función del saldo que hayamos tenido durante estos días. Y por último, el mismo día 5, también tenemos los resultados de la asignación. Como puedes ver, es todo dentro del mismo día 5 a diferentes horas. Tenemos que estar pendientes este día para ir haciendo cualquier cosa, estar informados y demás. Por ello es muy importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por aquí vamos hablando toda la comunidad sobre cualquier tipo de promoción, airdrops o cualquier oportunidad. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, que lo compartió el otro día, Morey Money Group, el launchpad que estoy haciendo en este mismo vídeo, ¿no? Entonces, es muy importante que te unas porque allí vas a tener la información de primerísima mano y siempre resolvemos cualquier tipo de duda. Bien, en el caso de que queramos comprar los tokens MNT, ya tenemos aquí el botón directamente para comprarlos y empezar a participar. En mi caso tengo unos 50 y algo, ya que compré algunos para el launchpad anterior y todavía los tengo en mi balance. De hecho, he tenido suerte porque también, si hacemos un poco de amplitud aquí en la gráfica, podemos ver dónde los compré. Nos hace esta marquita, ¿vale? Los compré a 0.46 y actualmente el precio del token está a 0.54. La verdad que no me ha salido nada mal porque, además de participar en este launchpad, si quisiera vender los tokens ya tendría algo de beneficio. De hecho, tengo aquí la ejecución de la orden, ¿vale? De 0.49. No es para hacerme millonario, evidentemente, pero en cualquier caso siempre es más interesante tener algo de rentabilidad, ¿no? Para comprar los tokens, pues evidentemente muy fácil. Aquí tenemos para comprar o vender. En mi caso, ya que tengo unos USDT por aquí, vamos a comprar otros 50 para poder tener más probabilidades, ¿no? De llevarnos este launchpad. Vamos a darle a comprar a un precio un pelín más bajo para que de esta forma ejecute la orden. Y listo, ya tenemos aquí la orden ejecutada. Si volvemos a nuestra billetera de spot, ya deberíamos tener aquí el saldo de MNT reflejado. Efectivamente, aquí lo tenemos. Ya tenemos los 106 tokens, por lo que tendré más probabilidades de llevarme una participación en este launchpad. Yo creo que es bastante fácil de entender. Si tienes cualquier tipo de duda, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Pero como te digo, realmente es muy, muy fácil. Así que bien, pasemos a la segunda promoción, en la cual nos van a dar medio Ethereum para una posición de opciones y 10 créditos, que son los tokens nativos para este nuevo exchange que se llama CoinCall. Tenemos ya varios vídeos en nuestro canal. Si vienes aquí a la opción de vídeos, tenemos este vídeo en el cual te explicamos cómo funciona paso a paso y también hay una promo de 10 dólares totalmente gratis. Por lo tanto, muy interesante que lo aproveches porque ya de entrada te vas a llevar 10 dólares gratuitos y también una posición en Ethereum, que si lo haces bien, te puedes llevar bastante dinero con esa posición. En mi caso, yo ya lo tengo cubierto, ¿vale? Ya puedo reclamarlo. Tenemos aquí el botoncito para reclamar mi recompensa. Vamos a darle a esta opción y nos dice que tenemos que verlo desde la aplicación móvil, ¿vale? Todo esto hay que hacerlo también, aparte del navegador, también debemos instalar la aplicación para que nos den estos créditos. Básicamente debemos crear una cuenta, también debemos verificar el KIC, ya que si no, no recibiremos estas recompensas y por hacer un depósito de 1.000 dólares nos llevaremos 50 tokens, 50 créditos. Luego también por llegar a un volumen de 10.000 dólares nos vamos a llevar otros 20 créditos. Es realmente muy fácil. Tienes el vídeo tutorial que te estábamos comentando. Lo tienes por aquí, te lo vamos a dejar por aquí arriba. Y luego también, aparte, si tienes dudas, pásate por el canal y grupo de Telegram. Aquí abajo tenemos las normas detalladas. No voy a entrar en mayor profundidad porque no quiero alargar mucho más este vídeo, pero básicamente son tareas muy sencillas para reclamar esta recompensa de este nuevo token que la verdad que también puede tener una revalorización muy, muy alta. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.